Bueno, así es, yo creo que eran tres puntos muy importantes para estar ya cerca de los equipos de más arriba. Difícil sabíamos qué iba a ser el partido, pero creo que el equipo lo jugó muy bien. Desde el comienzo salimos a buscar los tres puntos con un equipo que también hizo un muy buen partido, que lo planteamos de tal manera de tener posesión sobre ellos, jugadores muy técnicos, todos zurdos, Sergio Canales, Rodri, Nabil Fekir, Andrés Guardado, William Carvalho, creo que tuvimos una buena posesión y tuvimos un buen volumen ofensivo. Y en la segunda parte creo que lo complementamos con dos bandas-bandas que tenían que encarar y por suerte por ahí salió el gol. Así que creo que tanto ofensivamente con variante y defensivamente creo que fue un partido muy completo. Hola, míster. Aquí, en Ecole de Cuba para Radio Víctor en Directo. El partido se ha resuelto en el 89. ¿Le parece esta afirmación lo raro del partido? Que haya habido que esperar tanto para que haya goles, porque opciones ha habido un buen número de ellas en los dos lados. Bueno, sí, creo que hubo un par de opciones, no sé si tantas opciones, pero hubo en el primer tiempo, que nosotros estuvimos más cerca que a la vez en el primer tiempo, a excepción de esos últimos cuatro minutos donde tuvieron un pequeño dominio. Después en el segundo tiempo creo que el partido fue muy igualado, muy emparejo, donde ellos también tuvieron por ahí un par de ocasiones. Así que al final se decidió en los últimos minutos y creo que fue el mérito del equipo de poder mantener esa seguridad atrás y de tratar de buscar los tres puntos hasta el final. Vuelvo a reiterar, ante un equipo, que lo dije antes, que es un buen equipo, muy bien dirigido por Javi Calleja y que hizo además un muy buen partido. Manuel, creo, si no me equivoco, he leído el dato, 54 partidos, llevas con el Betis, 27 victorias, un 50% y por lo que he podido ver es el mejor registro de un entrenador en toda la historia del Betis, entrenadores que llevan más de 20 partidos. ¿Qué te dice eso? Bueno, ya llevas más de una temporada, pero has caído de pie en Sevilla. Bueno, la verdad es que son cifras que por supuesto van reflejando un trabajo y por eso estoy contento, pero no es la preocupación más importante. Como usted dice, estoy muy contento en Sevilla y en el Betis, porque la gente me ha tratado muy bien, pero me pone mucho más contento ver jugar bien el equipo y ganar que unos números más o unos números menos. Bueno, así que lo importante es que tenemos un plantel centrado en lo que intentamos buscar, dar la alegría al hincha, tratar de hacer un año deportivo en las tres competiciones en que estamos de la mejor manera. Ahora seguimos involucrados en la liga porque será tan importante estos tres puntos de visita y pensar ahora en el día jueves el partido que tenemos contra el Kusen, que ya una vez más dije, desgraciadamente vamos a tener menos descanso, pero tenemos que volver a consentizarnos físicamente, que se puede un poco paliar el cansancio con cambio, pero está el aspecto mental donde creo que ha sido el mayor mérito de este grupo estar siempre intentando ser un equipo competitivo hasta el final. Enécoldocua para Radio Victoria en directo otra vez. Entiendo que no le ha dado tiempo a mirar las estadísticas despacio, de lo que sí estoy seguro es de que sabía a qué campo venía, la exigencia que tenía Mendizorroza y la sensación de partido muy, muy importante, vital. La vida ha dicho Calleja para el Deportivo Alávez. Le quería preguntar por un dato estadístico al descanso que nos ha llamado mucho la atención. El Betis con 65% de posesión ha hecho nueve faltas, mientras que el Deportivo Alávez con 35% ha hecho solo dos. Eso supongo que para un entrenador, a la hora de que sus futbolistas salten al campo con la intensidad que hace falta, le tiene que reconfortar, ¿no? Porque no es muy habitual que el equipo que tenga un porcentaje de posesión tan alto, cuando no la tenga, lo pare como hay que pararlo. No es nuestra intención cuando no tenemos el balón, pararlo con faul, ni mucho menos. No es un equipo que intentemos jugar así, se va produciendo dentro del roce, de la intensidad, a lo mejor se van produciendo distintos fauls. A lo mejor son estadísticas de un partido, yo creo que si revisamos toda la temporada, quizás a la vez hace más falta que nosotros, pero no creo que haya sido un elemento determinante para este partido, fue un partido muy disputado, donde nosotros tuvimos la capacidad de mantener la concentración y de hacer ese gol en el último minuto, pero vuelvo reiterante, una a la vez, que yo creo que es poco lo que se le puede criticar hoy día, porque jugó muy bien también. El gol lo marca Borja Iglesias, la asistencia de gol de Joaquín, bueno, aciertas totalmente, ¿no? Te dan, bueno, los cambios, me parece, no sé si ves como, para ponerte la medalla en el día de hoy, o ayuda también mucho el tener esos jugadores para poder sacarlos durante el partido. No, la verdad es que la medalla no me la pongo yo, la medalla tiene que ponerse a siempre los jugadores, que son los que decían, uno puede hacer los cambios, intentar ciertas variantes, pero si el que entra no entra con el rendimiento que uno espera, el cambio es malo normalmente, si se pierde hubieran sido muy malos. Entonces, en eso creo que sí fue importante lo que conversamos con el plantelante del partido, cómo era la mejor manera de plantearlo, lo hicimos de dos maneras distintas, hasta 60 minutos, después le dimos más importancia a las bandas, encarar uno contra uno, y después, como los que entran, creo que Joaquín entró en un gran nivel, y Borja también convirtió el gol. Pero cuesta nombrar nombres propios, porque creo que colectivamente el equipo con Andrés, con Guardado, con William Carvallo, defensivamente anduvo muy, muy bien, ante un equipo que me digo que iba a ser muy complicado aquí en su campo. ¡Gracias!